TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Pratt 610, San Vicente. Tras seis meses de investigación coordinada con la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de O'Higgins, un equipo especial de la Brigada Investigadora de Robos Montazal logró identificar a una banda criminal que actuaba en las comunas de Mostazal, Graneros y Rengo, la cual estaría vinculada por lo menos a 10 robos en el lugar no habitado, robos con intimidación y robos con sorpresa, teniendo como característica un actuar agresivo cuando abordaban a sus víctimas. Los antecedentes recopilados por la PDI fueron dados a conocer por el fiscal de la causa, quien gestionó órdenes de detención en contra de los imputados, decreto judicial que permitió programar un operativo simultáneo e interrumpir los domicilios de los sujetos de interés ubicados en las comunas de Mostazal y Graneros, en la región de O'Higgins, además de una vivienda en la comuna de Chillán, región de Ñuble. Tras allanar seis inmuebles, los policías detuvieron a los imputados a quienes se les incautaron especies que fueron sustraídas en los delitos cometidos, cuyo abrudo alcanza los 67 millones de pesos, correspondientes a dos cuatrimotos, tres motos de agua y un carro tipo full truck. Durante el procedimiento policial, la PDI también decomisó 0,6 gramos de cannabis procesada y 9,2 gramos de clorhidrato de cocaína, droga, evaluada en 190.000 pesos. De igual manera, fueron incautadas armas cortantes, munición, un revólver y el vehículo que la banda utilizaba para cometer los robos. Los cuatro sujetos se suman a otros dos integrantes de la que ya se encontraban privados de libertad por otros delitos cometidos. Detectives integrantes del grupo de investigación preferente de la brigada investigadora de robos Mostazal en un trabajo mancomunado con la unidad de análisis criminal y focos investigativos de la región de Jigín lograron desbaratar una banda criminal de la comuna de Mostazal. Al registro de los domicilios de los imputados se logró la incautación de vestimentas utilizados por esto en la comisión de los delitos investigados, así como también sustancias contempladas en la ley 20.000 de drogas y elementos regulados por la ley de armas, además de diversas especies que fueron previamente denunciadas ante el Ministerio Público, las que se encuentran avaluadas en aproximadamente 70 millones de pesos. En cada delito utilizaban armas, tanto cortopunzantes como armas de fuego, con las cuales intimidaban a sus víctimas. Es una investigación que data a lo menos de seis meses, son hechos que iniciaron en enero de este año y desde esa fecha que el grupo de investigación preferente de esta brigada especializada inició una investigación en conjunto con la unidad de análisis criminal y focos investigativos de la región de Jigín donde se logró desbaratar esta banda criminal. Varios de ellos tienen antecedentes anteriores por delitos de similares características que son hechos en contra de la propiedad. El día 1 de julio se irrumpió en cinco domicilios, Mostazal y Granero, por parte de la PDI y logramos la detención de cuatro sujetos que estaban implicados en los robos a diferentes domicilios y también a personas que se encontraban en la vía pública, delitos de robo con intimidación o con violencia. El Tribunal de Garantía de Granero no otorgó la prisión preventiva respecto de todos, por lo cual se apeló ante la ilustrísima corta apelación de Arrancagua, logrando revocar esa resolución y en definitiva logramos el objetivo que era que todos estos sujetos estuvieran en prisión preventiva y de esa manera podemos llevar a efecto la investigación terminal, la mejor dicho, de mejor manera. Para nosotros de suma importancia la detención por parte de la PDI de esta violenta banda que asaltaba viviendas en la provincia de Cachapual. Fueron seis meses de investigación de la Unidad de Análisis Criminal y la Fiscalía Regional de O'Higgins y para eso debemos mencionar que las detenciones se realizaron en las comunas de Mostazal y Graneros, acá en nuestra región de O'Higgins, además de irrumpir en una vivienda en la región del Ñuble. Se recuperaron especies por más de 67 millones de pesos, además de armas cortantes, municiones y un revolver. Esto demuestra que el trabajo de nuestra policía y el Ministerio Público, de manera articulada, rinde los frutos que se requiere para seguir en la lucha contra el crimen organizado. Bueno, primero felicitar la labor de la PDI y de la Fiscalía. La verdad es que este cuartel policial, precisamente la construcción de él, lo que nosotros como comunidad pedíamos es que aquellas investigaciones que eran de alta connotación pública se llevaran a cabo. Así que hoy día estamos muy contentos. Eso reduce evidentemente los delitos de la comuna, porque además eran muchos sujetos muy violentos que residían en la comuna Mostazal. Así de, nosotros tenemos un trabajo colaborativo con la PDI. Hace un tiempo atrás, además, se desbarató una banda por una información que llegó a la Dirección de Seguridad Pública, así que el llamado a la comunidad es a denunciar a través del asterisco 4108 de la Dirección de Seguridad Pública o directamente acá en el cuartel policial. TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone. Arturo Prat 610 San Vicente.